La guerra de consolas siempre ha existido, es una guerra que se ha consolidado con el paso del tiempo y que posiblemente desaparecerá en el futuro. Si nos remontamos a la década de los 90, ahí fue que se podría decir que se inició lo que llamamos hoy en día como la guerra de consolas. Fue una década donde reinaron varias empresas que al día de hoy están extintas, como por ejemplo Atari. Ellos, en su última incursión en la guerra de consolas, lo hicieron de la mano de un aliado estratégico como IBM. Atari no pudo acaparar la atención del consumidor y la fuerte competencia de nuevos rivales en la industria como, bueno, como Sony con PlayStation, lo forzaron a retirarse de forma prematura a finales de 1995. En el próximo año, Atari lanzará una nueva consola con nombre Atari VCS, lo que supone el regreso de uno de los pilares de las consolas en los años 90. Pero no solamente Atari quedó fuera de esta guerra. Para finales de la década de los 90, en 1999, Sega lanzó la Trincast. Una de las consolas más innovadoras y quizás la más avanzada para su época. Pero fue descontinuada a tan solo dos años de su lanzamiento. Cuando Microsoft incursionó con Xbox en el año 2001, ahí fue que incrementó el fanatismo de los jugadores con sus consolas, ya que antes del lanzamiento de Xbox, las únicas opciones que teníamos era o comprar una consola de Nintendo o irnos directamente por una de Sony. La guerra de las consolas seguía más vigente que nunca en la séptima generación de consolas. Esa fue una de las generaciones más difíciles de la historia, ya que era muy complicado decidir cuál consola era la mejor o cuál consola comprar. Las tres nos ofrecían grandes juegos y asimismo innovaron de una forma tan sorprendente que al día de hoy siguen siendo consideradas auténticas joyas dentro de la industria. En esta octava generación de consolas, la guerra de consolas sigue muy presente, ya que tenemos a una PlayStation 4 y Xbox One que al día de hoy siguen impresionando tanto como lo hicieron cuando llegaron en 2013. La octava generación no tuvo mucha suerte para Nintendo, ya que ellos se despidieron antes de tiempo porque tenían una consola llamada Nintendo Wii U que no logró extender el gran legado dejado por Nintendo Wii. Pero la llamada guerra de consolas estuvo en peligro durante esta generación, eso fue en el E3 2014. E3 marcó un momento clave ya que la crítica especializada a prensa y muchos actores de la industria de los videojuegos vaticinaban que la guerra terminaría abruptamente en los años venideros y que las consolas de octava generación serían, en efecto, las últimas en salir a la venta. Ellos tenían razones de peso para pensar que este sería el fin de las consolas, sobre todo porque el mercado de juegos móviles se encontraba en pleno crecimiento ganando cada año más espacio en la cuota del mercado global de los videojuegos. Afortunadamente, eso no fue así. Los smartphones siguen teniendo mucha cabida en la industria, pero ni mucho menos ha hecho que Sony, Microsoft y Nintendo se asusten y dejen de prestarle la atención que se merecen sus respectivas consolas. Si hablamos de PC, esta es otra plataforma que en un futuro próximo puede poner en peligro la vida de las consolas y de la guerra en sí. Actualmente estamos viviendo una época donde lo digital está ganando y si combinamos los juegos digitales con las PC y los dispositivos móviles, daría como resultado el fin de las consolas y de la guerra de consolas. Si pensamos, es difícil que la guerra de consolas desaparezca. Esa guerra, de alguna u otra manera, es positiva para la industria ya que nos mantiene activos sobre lo que pasa con la competencia y sobre todo, es muy especial cuando hablamos de buena manera con nuestros amigos, defendiendo nuestra consola preferida. Así que por el momento, les recomiendo que estén tranquilos, porque la guerra de consolas no va a finalizar, o por lo menos, pasará muchos años hasta que finalmente desaparezca, si es que algún día llega a desaparecer. Gracias por ver el video.